La realidad de esto es que usted pueda llegar a cualquiera de las direcciones. Por ejemplo, acá tengo la 192.168.130, que es la de este PC. Voy a abrir cualquier laptop al azar y debería tener conectividad a esa dirección. Llegan, ¿cierto? Por lo tanto, las dos redes de ella, cableada y la móvil, tienen conectividad entre sí. Ahora, vamos a terminar de conectar la otra tarjeta de red del router para que vaya al servicio de Movistar. ¿Ya? La nube hasta ahí vamos a llegar, ¿cierto? Simulamos que eso ya sale al exterior, eso va a internet y podemos navegar sin dificultad. Entonces, la siguiente tarjeta que vamos a configurar en el router es la tarjeta Gigabit01. ¿Ya? La tarjeta Gigabit01. Entonces, nuevamente entramos al router, al gateway. Y entramos en la tarjeta Interface Gigabit01 ahora. La 00 fue la que configuramos al interior. Interface Gigabit01. La activamos, ya que las tarjetas siempre vienen por defecto deshabilitadas. No to down. No to down. Y le damos la dirección IP pública o la dirección IP que nos entrega nuestro proveedor de internet. Bien, ¿quién era la 200? 200, 200.2. Máscara 255, 55, 55, 0. Ahí estaría la dirección. 200, 200, 200.2. Después nosotros vamos a hacer una prueba. Si los equipos de la red local, los inalámbricos o los equipos del laboratorio de la Escuela Grecia llegan a hacer un PIN a esa dirección, significa que tienen salida al interior. Pueden salir a la red. Vamos a probar. Entonces, entramos en la tarjeta Gigabit01. Le dimos la dirección. 200.200.200.2. Esta dirección nos la entregó a nosotros el proveedor de internet. Eso hay que consultarlo con el proveedor de internet que le ofrezca el servicio. Y la levantamos la tarjeta con los shootout. Recuerden ir grabando. ¿Cómo se graba en el router? Copy. Running. Confi. Startup. Confi. Ya. Grabar. Grabar. Otro comando que vamos a agregar nosotros ahora. Así como ocupamos el show IP de HCP Binding para ver las IPs que está entregando el router a los equipos de la red. Podemos ver también las tarjetas del router. ¿Cómo están? ¿Ya? El comando para ver las tarjetas, si nos quedaron bien configuradas, es show IP Interface Brief. ¿Ya? Show IP Interface Brief. Y nos va a mostrar la tarjeta GigaBit 00 del router y la GigaBit 01. Y vea si tiene la IP correcta. Ahí están. Es para comprobar. Y ahí aparece la GigaBit 00, que es la dirección de puerta de enlace de la red no quiere. Y la dirección 200, 200, 202, GigaBit 01, que es la que va al exterior. Por lo tanto, está bien configurado. Está bien configurado. Ahora faltaría conectar esa tarjeta GigaBit 01, la que acabamos de aplicar, hacia la nube, la que dice Movistar. Entonces vamos a comprobar. Ahora, toman cable derecho, GigaBit 01, y se conectan a la tarjeta que dice Ethernet de la nube. Representa varias tecnologías, fibra, coaxial, Ethernet, que es lo que prestan los servicios de Internet. Eso va al exterior. Por lo tanto, la pregunta era, cualquier host de la red debe hacer un ping a esta dirección, a la 200, 200, 200, 200.2. Si les responde de forma exitosa esa dirección, es porque cualquier equipo de la red puede salir a Internet. Cualquiera, de los de Wi-Fi, los móviles, a la dirección pública. Cualquiera, la Sartoben, y hagan un ping a la dirección. 200, 200, 200.2. Si es exitoso, es que estos equipos ya estarían en condiciones de navegar al exterior. Saldrían de la red. Sebastián. ¿Se conecta el gateway a la 1? Claro. A la tarjeta Ethernet. A la 6. A la 6, claro. Y luego, cualquiera de los equipos haga un ping a esa dirección. A la 200, 200, 200.2. Parte, para que lo hagamos más real posible, si se dieron cuenta, en la red había dos impresoras. O sea, una estaba donde estaba el laboratorio móvil y otra estaba en el mismo laboratorio de computación. Entonces, vamos a poner dos impresoras, una en cada lado. Las impresoras también están disponibles en Packet Tracer. Ahí están, impresoras de red. Tienen dirección IP. Vamos a poner, cierto, una por acá. Otra va a ir al suite 2 y la otra va a ir al suite 3. ¿Ya? Los nombres que tenía en la impresora. Era bien sencillo como las tenía Jorge. Era impresora 1, impresora 2. Impresora 1, impresora 2. La gracia de estas impresoras es que, como son impresoras de red, tienen dirección IP. ¿Y la impresora? ¿Tienes que tener IP estática o dinámica? Estática. Estática, fija, cierto. Entonces, las direcciones de la impresora las vamos a notar también. La primera impresora tenía la IP 192.168.1.2. Máscara 24. Y la otra impresora tenía la IP 192.168.1.3. Máscara 24. Vamos a configurar la impresora. La impresora ya la podemos conectar a los suites antes de configurarlas. Cable derecho. La impresora 1. A cualquier puerto disponible del suite que está acá. Y lo mismo con la otra. A cualquier puerto que vaya quedando disponible. Cable derecho o simplemente. Y nos faltaría darle las direcciones a la impresora. Configurar las direcciones IP. La idea es que, si pueden hacer un ping a la impresora, cualquier equipo de la red podría imprimir. ¿Cierto? Manda gran coque. Comencemos con la impresora 1. Que tiene la dirección IP 192.168.1.2. Configuremos la impresora. La impresora ya está encendida al parecer. Ahí está el botón. Y tienen una tarjeta de red. ¿Cierto? Trae tarjeta de red. Ahí tiene la bandeja de papel en la impresora. ¿Cierto? Fíjense que está encendida antes. Ahí está el botoncito verde. Encendido. Y le vamos a darle IP por la impresora. En config. En config. Primero, tiene que tener los datos en forma estática. Forma estática. ¿Cuál es el gateway de la red? ¿Cuál es la dirección de gateway? La dirección del router. ¿Cuál sería? 1.1. ¿Cierto? ¿Y la de DNS? ¿Cuál están ocupando la red? Ahí está. Entonces tenemos el gateway y DNS. Gateway y DNS. Forma estática. Y luego van a la tarjeta que dice Fase Ethernet al lado izquierdo. Y ahí le ponen la IP correspondiente. Este IP tiene la dirección 1.9.2.1.6.8.1.2. Y la máscara es 24 de subred. Ahí estaría. Y van a lo mismo la otra. Y la dirección cambia que es la punto 3. La otra impresora. Lo mismo. Seguir gateway. Es el 1.9.2.1.6.8.1.1. DNS. 8.8.8.8.8. Es la impresora 2. Y la tarjeta Fase Ethernet de la impresora es la tercer IP. 1.3.2.0.2.1.2.1.5. Y probamos. Ahora de cualquier equipo de la red que hagan un pin a la impresora 1 o la impresora 2. A cualquiera. Tome cualquier PC al azar y haga un pin a cualquiera de las dos impresoras. y responde por ejemplo estoy a la segunda impresora probando un pin podría mandar una copia de impresión sin problema abro un notebook y pruebo con un pin por ejemplo a la otra impresora a cualquier puerto del suite los que van quedando libres el expresor a 2 y 3 porque esa está en el laboratorio móvil donde estaba la biblioteca y el otro está en el laboratorio de computación pueden llegar está en la misma red entre todos pueden llegar cierto los de abajo pueden llegar acá ellos pueden imprimir acá ellos pueden escribir acá sin problema con las dos impresoras las impresoras también aparecen en la topología ahí están conectadas también aparece en la impresora en la red y este equipo que está aquí que dice movistar representa el equipo que pone la empresa cierto al que estaba conectado tu rosa y va a internet esta es la nube en realidad esto es lo que llamamos la nube el equipo de internet estamos casi ya entonces nos faltaría la parte final ahora que sería el servidor el servidor uno estándar tómenlo por ahí el servidor estándar incluso podríamos simular algo que tenía también allá Jorge tenía unas cámaras cierto tenía cámaras también las podríamos simular hagamos el servidor on cloud ya como se llama el nombre que le dieron al servidor a ustedes como lo llamaron se llamaba ns1 cierto qué dirección tenía el servidor ya la ip del servidor Sebastián qué ip le dieron al servidor Sebastián la ip del servidor la 2. ¿ustedes que lo configuraron? 2.46 2.46 ya vamos a configurarlo y vamos a levantar los mismos servicios que hicieron ese día entonces estaría el ns1 este servidor este servidor cuando lo instalaron se implementaron dos servicios cuáles fueron los servicios que había que levantar primero era un servidor de tipo ftp y también tenía una página por lo tanto era servidor web son dos cosas ftp y web configurémoslo como sería lo que hicieron los compañeros el ns1 entonces este servidor le dieron una ip estática cierto que era la ip la 2.46 la máscara 24 le dieron la puerta de enlace la 1.1 y le dieron la dirección de dns de google ya se configuraron y luego dos servicios ftp ftp y ftp cierto vamos a probar vamos a probar que esto funcione ya entonces tenemos la dirección ip de la máquina linux linux.server ip máscara puerta de enlace dns y luego vamos a configurar las dos partes una la parte web porque recuerden que era una especie de página web y la otra era ftp entonces en la parte web vamos a levantar un sitio cierto simulando el que era el de ese día que era un cloud el login de bienvenida entonces a este dtp new edito edito el index editan el index y modificamos la página que decía en la página el bienvenido a un cloud decía ¿cierto? ¿cierto? bienvenido a un cloud escuela Grecia ya la página bienvenida la página bienvenida bienvenida la página bienvenida El servicio FTP, los compañeros crearon cuentas, ¿se acuerdan? Crearon cuentas de pruebas. Crearon una que se llamaba ROT, ¿cierto? Esa cuenta que trae Cisco acá la vamos a eliminar y vamos a crear la cuenta. Creo que crearon una cuenta que se llamaba ROT con clave. Penucidón. Y todos los permisos. Entonces, ROT con clave. Penucidón. Y crearon una cuenta de estudiantes también, ¿cierto? De pruebas. Alumnos, estudiantes. ¿Alumnos? ¿Alumno? ¿Alumno? Ya, la vamos a hacer con Penucidón también. Digamos que era una que se llame profesores también. Sí, le damos todos los permisos. Profesores y también todos los permisos. Bueno, ahí el trabajo de Jorge era hacer las cuentas uno por uno de cada uno de los usuarios, ¿cierto? Tomaba una planilla Excel y empezaba a anotar, crear las cuentas, ¿ya? Entonces, hicimos ROT, hicimos alumnos, hicimos profesores. Bueno, a todos les dimos la misma contraseña. ¿Ya? ¿Y vamos a hacer la prueba? Vamos a hacer la prueba. Para que terminemos. Hicieron tres cuentas, ¿cierto? Sí. ROT, alumnos, profesores. Bueno, ahí, como estas son de prueba solamente, la idea es que las cuentas sean con los nombres oficiales. Nombres y apellidos, ¿cierto? Incluso aparecía una que era Bastián Rivera, por ahí. Frugones aparecía también por ahí. Eran cuentas que querían. Y era para comprobar. Ahora, veamos si esto funciona en la realidad. Entonces, servicio HTTP y el FTP activados. ¿Ya? Conectemos el servidor. El servidor estaba ubicado en el laboratorio, ¿cierto? Entonces, ¿a qué switch va a ir? Al switch 2. ¿Cierto? No, lo voy a poner por acá. Ya. Entonces, el servidor que configuramos recién, lo conectamos y va a empezar a hacer pruebas. Vamos a hacer pruebas desde la red. La idea es que podamos subir activos, ¿cierto? Como funcionó ese día ya. Lo esperábamos. Y vamos a probar por después. Entonces, como ya tenemos creada la IP, tenemos creada las cuentas, tenemos configurado el servidor, vamos a ir a cualquiera de los PCs del laboratorio. Pueden ser los inalámbricos, los móviles o los cableados. ¿Ya? Y el último desafío que nos queda. Por ejemplo, voy al laboratorio móvil. O perdón, al laboratorio físico. Y voy a ver si se ve la página, que era lo primero que hicimos. Y la veamos por la dirección IP. Y debería aparecer la página bienvenida del servidor simulado. ¿Cierto? Welcome to Unclou, Escuela Grecia. ¿Ya? Ahí está bien, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora lo que vamos a hacer, subir un artigo. Subir un artigo. Pero primero el artigo lo vamos a crear. Ojo, aquí uno se mete en cualquier máquina al azar. Si la idea es que todas deberían llegar al servidor, ¿cierto? De cualquiera parte. Puede ser de la red móvil, del laboratorio móvil, del laboratorio cableado. Debo ver la página web. Ahora, lo que vamos a hacer, en el mismo equipo que entré, en el mismo PC del laboratorio físico, van a construir un archivo. ¿Ya? Con el editor de texto. Y tenemos que llegar a subir ese archivo. ¿Ya? Entonces, con el editor de texto, que es una especie de blog de nota. ¿Ya? Vamos a crear un archivo, ¿cierto? Un lamundo, por ejemplo. Un lamundo. ¿Ya? Lo voy a guardar. Pincho la X. Me piden nombre. ¿Ya? Y lo vamos a guardar como nombre ejemplo1.txt. Va a ser nuestro primer archivo de ejemplo. Entonces, ejemplo1.txt. ¿Bien? Bien. Guardo. ¿Ok? Y voy a revisar si se construyó ese archivo. Entonces, la línea de comando del mismo PC, ejecuto el comando dir. Dir. Y debería estar el archivo que recién construimos. Ejemplo1.txt. Ahora, lo que quiero hacer es tomar este archivo y subirlo al server. ¿Ya? Subirlo al server. Para que después desde otro computador puedan verlo, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Ya? La idea es que lo estoy construyendo acá, lo voy a subir al servidor y después cualquier equipo de la red va a ver ese archivo que estamos publicando. ¿Ya? Ahora, nos vamos a conectar al servidor. Como ya construí el archivo, lo que voy a hacer es conectarme. FTP. Primero, protocolo FTP. Y la dirección IP del servidor. Aquí lo tenemos que hacer manual. Bueno, en Oncrow era arrastrar, ¿se acuerdan? Login pago y arrastrar archivo. Aquí no se puede simular esa parte, pero sí lo podemos hacer manualmente. Entonces, me conecto FTP, espacio y la IP del servidor. FTP, espacio y la IP del servidor, 246. ¿Ya? Y me pide un usuario. Vamos a entrar como alumno, por ejemplo. ¿Alumnos? ¿Ya? Me pide la contraseña, era? Pelucidon. Y me dice, FTP, espacio y la IP del servidor. Estoy dentro del servidor ya. Entonces, lo que voy a hacer, como estoy dentro del servidor, tomar el archivo que está local, subirlo. Entonces, para subirlo, ejecuto el comando put, mira. Put y el nombre del archivo. ¿Qué se llamó? ¿El que hicimos recién? Ejemplo 1, punto, txt, enter. Y se copió. Se fue. Se subió el archivo, ejemplo 1, lo transportamos a la nube en forma exitosa. Era un archivo de 10 bytes. ¿Bien? Bien. Ahora, fíjense, yo lo subí del equipo que se llama Lab 4. Estoy por acá. Entonces, la idea es que yo voy a meterme en el laboratorio móvil. ¿Ya? Voy a ir al laboratorio móvil. A cualquiera de los equipos que está acá. Al azar. A cualquiera. Y me voy a conectar al FTP para ver si el archivo está arriba. Vamos a conectarlo. Y también con la misma cuenta alumno. Entonces, FTP. La IP del servidor. Me conecto con la cuenta alumnos. La clave. Pelucidón. Y dice que estoy dentro del servidor. Ahora, vamos a ver el archivo si es verdad, tapo. Eso está mostrando que lo subí de un equipo del laboratorio físico. Me estoy conectando del laboratorio móvil. Ejecuto el comando DIR. DIR. Y debería estar ahí el archivo. Ahí está. Ahí lo pillamos. Entonces, este usuario vio el archivo. Lo vio. ¿Y qué es lo que quiere hacer ahora? Descargarlo. ¿Ya? Lo vio que está en el servidor. Y quiere copiar ese archivo hacia el equipo. Recuerden, un equipo de la otra parte de la red subió el archivo. Y otro equipo que está en la otra red quiere bajarlo. Vamos a bajar ese archivo a la máquina. ¿Ya? Lo encontramos. Ahí ya está. Se llama. Ejemplo 1. TXT. Para descargarlo. ¿Cierto? Como ya lo vimos que está por ahí. Aplicamos el comando GET. GET. PUT fue para subir. Y GET es para bajar. GET, el nombre del archivo. Esto nosotros lo estamos haciendo manual. OnCloud nos facilita la vida porque en realidad arrastrar y soltar. Tomar, bajar. Mira, GET, ejemplo 1. PUT o TXT. Y va a decir, archivo transferido. Download. Lo bajó. Lo bajó. Me desconecto del FTP. Mira. Exit. Perdón. Quit, perdón. Mira, me desconecto del FTP. Fui a buscar el archivo y lo bajé. Ejecuto un DIT en el equipo local. Y ya está. Por lo tanto, funcionó la nueva. Puede subir el archivo. Puede bajar el archivo. ¿Qué le pareció? ¿Funcionó la simulación real? En la topología de la red. Mira, buenas.